Te ayudo. Gracias. ¿Estás bien? Sí. ¿En qué estábamos? Estábamos esperando a que termine de coserse. Sí. Ahorita ya está. Ya me voy. Pídete a acompañar. ¡Nariz, venga yo! ¡Momento, momento! Peterson, no estando... Loco. Franchute, tendiendo trampa. ¡Mua! ¿Por qué tan risueña? Ay, es que Joel me manda unas cosas tan graciosas el celular. ¿Juel? ¿Te estás escribiendo con el hermano de Lough? Ay, no hables así. Y sí, me estoy escribiendo con Joel. Vas a estar con Karen. Ay, Arecia, por favor. Voy a bañarme. ¿Qué le estará mandando? ¡Que no se escude en su larga, mamá de cocodrilo! ¡Te cuente lo que hizo! ¡Stop! Nos tendió una trampa, pero como nosotros somos recontra moscas, no caímos. ¿Ya? Sí, ya. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¿Qué tiene en la cabeza ese sujeto? Tal vez alguien estuvo manejando sus hilos. No digas tonterías, Peter. No creo que los González lo hayan manipulado. Tiene usted razón, madame. ¿Tú crees que puedes hablar con Pepe? De repente tengo una oportunidad, no sé. O ya me olvido de él. ¡Por Dios! ¿Por qué echó una foto del... ¡Haciendo caca! ¡Qué asco! ¿Qué haces? Te tengo. ¡Ajá! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo pusiste? En la refri. Acabo de chequearnos ahí. Ahí está. Buenas horas. Buenas horas, gracias. ¿Me pasas una olla, por fa? Sí, sí. Gracias. ¡Que se olvide! Oye, Pepe. Tú te has visto al espejo, ¿no? ¿Has visto al espejo, mi amiga? Ella es una belleza de la creación. Se parece a mí. Mi compadre jamás me traicionaría por una mujer. ¡Cállate, bestia! Que por tu culpa, mi hermano, soltero maduro, ya completa la frase. Él necesita formar una familia. Necesita tener hijos. ¿Será con otra mujer? La misa Estefanía no cuenta. No, porque le gusta el tarado del Tito. ¿Y por qué es una vendida, ya? No, no, no. ¡No voy a estar aquí de mi amiga! Teresa, no hiciste. No voy a atracar. Acuérdate de este día, Pepe. De esta conversación que estamos teniendo frente a frente, ¿ah? Escúchame. De los 40. Cuesta abajo. Nomás te digo. ¿Qué pasa, compadre? ¿Ya te hizo dudar? No, compadre, pero en algo tiene razón. ¿En eso de soltero maduro? No, esa baila no. Ah, ya, ya lo es. Sentar cabeza. Sí, ya sé, compadre. Pero ya lo habíamos conversado, ¿no? Claro, claro. Tiene que ser con la mujer correcta, compadre. Claro, claro. ¿Unas chelas? Y no va a ser. Vamos, compadre. Me ha dejado doliendo la tira. ¿Sí? No lo conocí mucho, pero algo me decía que era perfecto para mí. Supongo que nunca lo sabré. Y tenía un amigo simpático que te lo iba a presentar. ¿Y por qué no lo hiciste? Estaba esperando el momento perfecto. ¡Hala, pitrimitri! Ni modo. ¿Unas cervezas? ¡Cicatriz! Salud, hermana. Salud, porque pronto podamos encontrar a los hombres en nuestras vidas y que podamos sentar cabeza. Y no, bachet. Para festejar lo bueno, que esta fiesta yo no me la pierdo, brindo por las noches en familia, bailen y que siga la alegría. ¿Cómo va el plato estrella de mi heredero? No, no, te sentí. Huele de maravilla. Ya está casi listo. ¿Qué pulcro eres para cocinar, hijo? Ah, sí. Mira, papá, no ha salido tan bien. Es por los ingredientes. No son los mismos que en España, entonces me voy a demorar un poco en ajustar la receta. ¿Puedo? Mejor en la mesa. Tienes razón. No quiero perderme la presentación. Debo vivir la experiencia completa. Tienes razón. ¡Ah! Interesante Se llama granizado caliente, no bandino Es sofisticado Y mantiene ese toque autóctono que le encanta a la gente ¿Te gustó? ¡Mucho! ¿Y este arete? ¡Mucho!